¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio! Estamos aquí con nuestra caca... con nuestra caca, con nuestra rana Que tiene cara de caca, vamos a quitársela, ¿no? La pobre que está ahí con una mierda en la cabeza, tiene que oler eso un poco raro A ver... vamos a ponernos por aquí algún trajecito de estos O vamos a ir con la ranita así, creo que vamos a ir así Y vamos a equiparnos el... el esto... el jetpack de globos Y ya, perfecto, esta es mi ranita favorita, ¿eh? Muchas skins y muchas cosas, pero esta es la mejor, la original, la auténtica La... 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 verdadera ¡Venga, vamos a la calle! Y aquí estamos, venga, vamos, 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 gente Que recordamos, recordamos que en el último episodio conseguimos el jetpack de globos Gracias a... gracias a que metimos el jetpack normal allí En el super retrete gigante Que también lo desbloqueamos ¡Ay, Dios! ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Un microscopio, un microscopio Voy a meter el microscopio allí A ver qué pasa, a ver qué pasa Venga, a volar, a volar con los globitos gigantes Venga, tirerete, tirerete, tirerete Con los globitos gigantes, no, a hablar con los globitos normales Hasta llegar al retrete gigante Venga, los explotamos todo, perfecto Nos ponemos aquí, ale, ale, venga Y ahora los soltamos, suéltalo Ahí, perfecto, a ver qué pasa ¡Ah, microscopio! ¡Y hola! Un microscopio gigante Y eso fue una de las cosas que me dijisteis, gente Me dijisteis Toti, tienes que probar a meter cosas Y me disteis un montón de ideas Me dijisteis que metíais lo que encontrase Y por supuesto, tenemos que probar a meter tiburones Y me dijisteis también, por supuesto El megalodón gigante ¿Qué narices pasa si metemos por ahí? El megalodón gigante No tengo ni idea, pero venga En primer lugar, vamos a probar con alguna cosita así Simple y sencilla Como por ejemplo, un coche ¿Podré conducir un supercoche gigante? No lo sé Pero primero voy a por la pistola esta de ganchos Y ahora lo comprobamos ¡Pistolita de ganchos! ¿Dónde estás? ¿Y qué pasa si meto un cepelín? ¿Soltaré un cepelín gigante? O creo que un cepelín no cabe por ahí No, no lo tengo ni idea ¡Venga! Aquí estamos en la comisaría Pillamos nuestra pistolita de ganchos Y vamos a jugar ¡Vamos a jugar! A ver, en primer lugar ¿Qué podemos meter? El cochecito Vamos a ver si el cochecito funciona A ver si se hace un coche gigante Y sobre todo A ver si puedo conducirlo A lo mejor A lo mejor No puedo conducirlo No lo sé Pero si pudiese conducirlo Sería la leche En el último vídeo Encontramos aquí en este edificio Un camioncito de juguete Lo metimos Y salió un camión gigante Que podía conducir A lo mejor aquí Puedo conducir Puedo conducir el coche gigante también Venga, vamos Vamos A ver Si me meto en el ventilador ¿Saldré volando? No, no salgo volando Maldita sea Venga, pues vamos a ponernos aquí un poco Un poquito por aquí A ver que veamos Que veamos ahí la tapa Vale, perfecto Nos bajamos ¡Ay, Dios! ¡Madre mía! ¡Le ha arrancado la puerta! Joder, Rolana ¿Pero qué has comido hoy? ¿Qué has comido hoy Que le acaba de arrancar la puerta al coche? ¡Dios! ¡Venga! Ponemos el cochecito ahí No sé si va No sé si vamos a poder No sé si vamos a poder Maldita sea Venga, coche No, pero por detrás ¡No! No te enganches por detrás Maldito coche No te quedes ahí ¡No! Ven para acá Ven para acá, maldito Ven hacia aquí Venga Venga ¡Ay, perfecto! Perfecto Solo tienes que subir un poco, compañero Solo tienes que subir un poco ¡Ay, vamos, vamos, vamos! ¡Perfecto! ¡Ay, venga! Voy a subir aquí un poquito Voy a subir aquí un poquito Y ahí poco a poco con los ganchos Lo vamos metiendo ¡Dios! Anda, que vaya tarea Vaya tarea va a ser meter a un tiburón Eso va a ser casi imposible Yo creo A ver, cochecito A ver, cochecito Venga Ven hacia aquí Ven hacia aquí Ven hacia aquí, pequeño Ven hacia aquí No, no, no Hacia allá no Hacia acá Vamos No, hacia allá no Hacia acá Venga, cochecito Pero no te quedes ahí detrás del váter Maldito No te quedes ahí Madre mía Lo que estamos liando, gente ¡Dios! ¡Vamos, vamos! ¡Que entra! ¡Vamos! ¡Que entra! ¡Vamos! ¡Que entra ahí! ¡Para abajo! ¡Venga! ¡Vamos, cochecito! ¡Venga, tú puedes! ¡Vamos! Un poco más para abajo Un poquito más para abajo ¡Madre mía! Le estamos haciendo aquí La tela de araña La tela de araña al coche ¡Entra, maldito! ¡Entra! ¡Vamos! ¡Que tú puedes! Hay que darle ánimo, gente ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero cáete! Aún no sé ¡Ey! ¡Ha entrado! ¡Ha entrado! ¿Ha funcionado? ¡Ha funcionado! ¡Se ha hecho mini! ¡Se ha hecho mini! Y encima es un mini Un mini Pero mini El coche es Un mini Y se ha hecho un mini ¡Oh! ¡Oh! ¡Que puedo conducirlo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Pero esto qué es? ¡Madre mía! El coche es perfecto Para la rana, ¿eh? Así verdecito Con la cabeza de fuera Para que vaya tomando el sol ¡Mira, mira! ¡Vamos a atropellar a este tío! ¡Toma, maldito! ¡Toma! ¡Atropellado con mi mini, mini coche! ¡Ay, Dios! ¡Pero cómo mola esto, tío! Encima va Va aquí a una velocidad increíble ¡Mira, mira los trompos que hace! ¡Mira los trompos que hace! ¡Ole! ¡Vamos! ¡Madre mía, gente! ¡Pero qué surrealista Todo esto de verdad! A ver, vamos a buscar Vamos a buscar por aquí Por la ciudad Alguna otra cosita Me dijiste ¿Todo tú prueba? Prueba absolutamente Todo lo que encuentres Vale, vale Yo pruebo por aquí más cosas He probado ya un microscopio Un coche Que el coche No sé por qué Se ha hecho mini Sería que el coche ¡Eh! ¡Eh! Oye, ¿dónde está mi pistola de gacho? Ah, vale La tengo ahí detrás La tengo ahí detrás Lo que pasa es que no se ve con el jetpack ¡Oh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Una tele! Una tele Una tele que está ahí con una imagen ¿Y esto es como una camarita o qué? A ver, ¿qué narices es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Me he puesto una cámara en la cabeza! Y sale lo que... En la tele sale lo que yo veo A ver, voy a mirar al retrete gigante Miro al retrete gigante Y sale el retrete gigante en la tele ¡Ay, Dios! ¡Cómo mola esto! Venga, pues me llevo la tele para allá ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Funciona, gente! Vamos a crearnos aquí mismo Ahora Una pantalla de cine gigante Esto va a ser maravilloso Esto va a ser maravilloso Venga, aterrizamos aquí Aterrizamos aquí Con nuestra tele ¡Perfecto! ¡No, no, no! ¡No te caigas! ¡Tira la tele! ¡Venga! ¡Y sacamos! ¡Ay, madre mía! ¡Eh! 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 ¡Oye! ¡Pero que se había hecho un pantallón! ¡Que se había hecho un pantallón! ¿Por qué no ha funcionado? ¡Maldita tele! ¡Eh! ¡No! Pero no tires la... Bueno, voy a dejar ahí la camarita La pillamos Ahora la soltamos ahí Venga, por favor Que funcione Quiero mi pantallón ¡Quiero mi pantallón de cine! ¡Ahora! ¡Ahora sí que ha funcionado! ¡Maldita sea! ¡Mira! ¡Mira qué bicho! ¡Madre mía! Ojalá tener un retrete de estos A ver, tele Pero levántate ¡Ay, Dios! Bueno, pues nada Sacamos nuestra pistolita de ganchos Sacamos nuestra pistolita de ganchos Hacemos así ¡Toma! ¡Ay, Dios! ¡Venga! Ahora sí que... Ahora sí que funciona Y ahora vamos a ponernos Nuestra cámara Nuestra camarita ¡Eh! Pero ponte la... Ponte la ranita ¡Ay, perfecto! Y ahora en la tele vemos Lo que ve la cámara Lo que ve la camarita ¡No! ¡Mira! ¡Mira! Estoy viéndolo ahí En super alta definición Voy a mirar hacia... Hacia... Hacia el cochino Hacia el cochino Quiero ver al cochino En alta resolución ¡Venga! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Lo veis en HD? Es que con una tele de cine Pues esto se ve maravillosamente bien ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! El efecto túnel infinito ¡Mirad cómo mola! A ver, a ver, a ver, a ver Es que se ve muy mal ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Perfecto! A ver No sé si habrá más cositas Pero yo creo que vamos a ir ya A por lo gordo, ¿eh? Yo creo que vamos a ir ya A por el tiburón En este vamos a ponernos como objetivo Traer a un tiburón normal O a dos O a tres No sé Y bueno Por supuesto Dejadme un montón de likes Si queréis que en el siguiente vídeo Intente meter ahí Al megalodón gigante Que ya sí Ya sí que eso Creo que va a ser imposible Pero bueno Porque como una elite Traigo yo un megalodón gigante Volando Porque el cepelín Digo yo que podrá Con un par de tiburoncitos Pero el megalodón gigante El megalodón gigante Va a poder con El cepelín va a poder Con el megalodón gigante Me extraña a mí Yo creo que Yo creo que no, ¿eh? Pero bueno He activado las armas He activado las armas Quiero activar las armas Push button Ahí, perfecto Y mirad lo que tengo aquí Gente Si meto un bazooka ahí Se hará gigante Y podré acabar De un bazookazo gigante Con el megalodón No lo sé Es que hay tantas cosas Por probar, gente De verdad Este juego Tan sencillo Y tan tonto Pero es que tiene Un montón de cosas Curiosas Increíbles Y que hace Una persona paseándose Por encima de la muralla No tengo ni idea A ver, venga Lo ponemos aquí Lo soltamos Y preparados Para ver Un bazooka gigante Sale por ahí ¡Oh, lo mira! Vaya bicho Vaya monstruo Madre mía Dime que puedo Pillarlo, por favor Dime que puedo pillarlo Píllalo, ranita Píllalo Mira como lo acaricia Este diciendo ¡Oh, sí! Quiero esto ¡No, no! No puedo pillarlo No puedo pillarlo ¡Oh, sí! Píllalo, ranita Maldita No No puedo pillarlo No Decepción absoluta Gente Decepción absoluta A ver, dime por favor Que puedo engancharlo Agárrate ahí Al asa Agárrate ahí Al asa Que tú eres súper fuerte Ranita Venga, hombre Píllalo No No se puede, tío No Pero sabéis Lo que había también aquí Una bomba gigante Vamos a hacer Eh, no, no A ver si me va a explotar En la cara, eh Cuidadito 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 No explote Vale, gente Eh, que Madre mía He salido al otro lado De la muralla Del petardazo He cometido eso Vale, una bomba No se puede meter Porque no te da tiempo Pero sería Molaría mucho Meter una bomba gigante Eh, para Para tener una bomba gigante Y explotarla luego Eso seguro que sería Una explosión casi nuclear Molaría muchísimo Pero venga Vamos otra vez A por otra pistolita De ganchos Y ahora ya sí ¿Qué? Ahora nos vamos A por los tiburones En primer lugar Tenemos que ir a por el cepelín Que está allí Y aquí tenemos Eh, eh, eh Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espere, espere, espere No te caigas para abajo Venga Ahí, para arriba Para arriba Perfecto Aquí tenemos Un cañón dorado Que esto me dijiste Que llegaba A 40.000 millones De kilómetros A ver, vamos a probarlo A ver No, pero no puedo ir para allá No puedo ir para allá Maldita sea Quería ir para allá Pero venga Vamos a darle Todas formas Madre mía Como la fuerza Que tiene esto Vale, los tiburoncitos Están hacia allá Pero el cepelín Está hacia allá Necesitamos Engancharlos Y eso Necesitamos enganchar Los tiburones Al cepelín Con nuestra pistola De ganchos Que también la tenemos Lo que no sé Es si el cepetrín El cepetrín El cepetro El cepetrín Lo que no sé Es si el cepelín Podrá bien Con los tiburones A lo mejor Lo tiran para abajo Eh, no tengo ni idea Venga, vamos Ahí con un globito Empezando Empezamos la caída Perfecto Venga, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, cepelincito Vamos, cepelincito Dame una alegría Dame una alegría Que yo encima Además soy malísimo Con el cepelín Cuidado No te choques Ni contra él Que explota Esto es un globo Y explota a la mínima Venga, perfecto Vamos Nos abren las puertecitas Y subimos un poquito Con nuestros globos Vamos, cepelín Maldito Venga, sube un poco ahí Venga Ahí, perfecto Perfectísimo Vamos Nos montamos En nuestro cepelín Y nos vamos Venga, venga Cuidado, cuidado Para arriba Para arriba Para arriba Vamos, cepelincito Dios Lo que no sé Es si podría pillar A alguno de los de la ciudad A lo mejor sí Y he echado el viaje Hasta aquí tontamente Pero bueno Ya que este está aquí libre Pues no sé Es que se me ha ocurrido Ahora que los estoy viendo allí Gente No tengo ni idea Si puedo usarlo Pero madre mía Creo que voy a tardar Cuarenta minutos En volver Cepelín Métele el turbo Por favor Ve un poco más rápido Voy a tardar Cuarenta años En llegar Por lo menos Dios Venga, gente Ya estamos aquí Han pasado Cuarenta años Y ya estoy Aterrizando El bicho este A ver Mucho cuidado Sigue bajando Sigue bajando Sigue bajando Que esto toca un momento El suelo y explota Eh, no, no, no Espera 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 Aterriza Por favor Aterriza cepelín Aterriza Vas a aterrizar ¿No? Te vas a estar aquí quieto Por favor cepelincito Hazme caso Estate quieto Venga Perfectísimo Perfectísimo Vamos mi cepelín Así me gusta Ahora simplemente Tenemos que Ay Dios Esta señora Que hace aquí Que está muerta Vale mi cepelín Está ahí Espero que no explote Que no se caiga Que no pase nada raro Yo necesito ahora Encontrar a los tiburones Vamos a hacer un poco De cebo Con nuestra Super botito de agua Vamos tiburoncito Míralos Míralos Ahí vienen Ya están presentes Ya están oriéndome Míralos los malditos Míralos Que desgraciados que son Mira ya viene por ahí otro Venga Perfectísimo Perfectísimo Vamos tiburoncito Venido por mi Espero que no me maten Como me maten Me da algo Porque tengo que echarme Todo el viaje Mira Ahí ya se ha puesto uno Madre mía Que buen tiburón Que buen tiburón Que buena gente A ver Mira aquí vienen todos Perfectísimo Cuidadito Cuidadito Que ha salido al agua Vamos a salir así Los tiburoncitos vienen Se quedan ahí Encallados Perfecto Y ahora sacamos Nuestra pistola de gancho Rápidamente Mira este que bien Se ha colocado ahí Eh, eh, eh Cuidado Cuidado Tiburoncito Ahí quieto Venga Y lo vamos a ver Eh, no, no No, que me come Que me come Pero estás tonto Ranita por Dios Que susto Venga Eso por ahí Y eso por ahí Ay Dios No me vuelques Zeppelin No me vuelques Ay Dios Vale Creo que he dejado Demasiado Demasiado Poco cacho Hay que dejar un poco Más de trozo Pero es que Yo quiero que quede Un poco lejos Que no se pegue ahí Tan pegajo Pega Pegajosado Venga Ponemos el otro Aquí Zeppelin No me vuelques Zeppelin No me vuelques Y como narices Voy a entrar yo Ahora Zeppelin Yo creo que con un par De tiburones Vale, ¿no? O llevo tres No lo sé, gente Pero es que tengo miedo De que me vuelque El zeppelin En serio Es que me va a volcar Me llevo esos dos Y ya está Ya está Ya tenemos el trabajo Bien hecho Nos montamos Ahora No ¿Pero qué ha pasado, tío? No puede ser No puede ser Si sabía yo Que esto iba a salir mal Sabía yo Que esto iba a salir mal No Maldita sea Y ahora ¿Qué narices hago yo? ¿Qué narices hago yo, gente? Ay, Dios mío No me digas Que tengo que volver A echar el viaje Con el zeppelin Porque me da un infarto, eh Venga, gente Pues nada Vamos a por el intento Número dos A ver Reiniciamos Reiniciamos Restart level Venga ¿Sabéis lo que ha podido pasar, gente? Que he enganchado muy mal He enganchado mal a los tiburones Debería haberlos enganchado De otra forma Porque sabéis lo que creo que ha pasado Que le han hecho daño Le han hecho daño al zeppelin Y se lo han comido Y lo han destruido Así que no sé Debería engancharlos En plan Desde el La cola O desde la Desde un poco más Más cerca de la cara Para que no estén enganchados ahí Tocando lo que viene a ser La Con la boca El zeppelin Porque es que lo han destruido Venga, gente Otra vez estamos aquí Otros 40 años De mi vida Conduciendo el zeppelin Hasta allí Venga, vamos Vamos, ranita Otros 40 años Ay, Dios Quiero que Mira la rana Está ahí diciendo No, 40 años De conducir el zeppelin No, no quiero robar Venga, gente Ya han pasado Otros 80 años Estoy de viajar Con el bicho este Hasta las narices Por favor Como me explote ahora Yo ya me rindo Yo solo pido al dios De las ranas Que el zeppelin No explote Venga, vamos A bajarlo Un poquito más Vamos a ponerlo Por aquí A ver Zeppelincito Por favor No explotes Ser resistente Ser bueno Ser fuerte Tal que Tal que Tal que Así Perfecto Quédate aquí quieto Por favor Quédate aquí quieto Venga, venga Vamos, vamos Perfectísimo Yo creo que está muy bien Está muy bien situado Vale, vale Venga, vamos Por favor Que funcione Mira, ahí tenemos otro muerto Como la señora de antes Venga Y ahora vamos a traer Los tiburones Pero por favor Dios de las ranas Por favor Que no explote Gente He dejado un montón de likes Si dejáis like ahora mismo El zeppelinc no explota Si este vídeo tiene 40.000 trillones de likes El zeppelinc no explota Ay Dios A ver Vamos a engancharlos ¿Por dónde lo enganchamos? ¿Por la cola o por la nariz? Por la nariz Creo que no van a poder tocarlo Toma Ahí Perfecto A ver No, no Pero no vayas No vayas Sal 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 del tiburón Sal del tiburón Maldita sea Rana Rana Pero por qué va el gancho Tío Si yo no le estoy dando a nada Ay Dios Que se me ha quedado un globo enganchado dentro Ala Ay Dios Ay Dios Que el globo ha explotado Y se ha cargado al tiburón Pero qué es esto gente De verdad Pero a ver Pistola de gancho Si engancho a un tiburón No vayas hacia el tiburón Quiero engancharle del morro Y después Uff Es que estoy en tensión Estoy en tensión Sabéis lo que voy a hacer Primero enganchar de aquí Y luego Pero vamos a ver ranita Por favor Vamos a ver ranita Lo tenemos ahí Lo tenemos Pero no vayas hacia el tiburón No vayas hacia el tiburón No 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 Sal rana Sal de la boca Me llevo al tiburón volando No Tío Es que no se puede Es que no se puede Y mira Mi cuerpo se ha ido volando Con los globos Es que me cago en la leche Tío Bueno por lo menos ahora Por lo menos ahora El cacharro ese sigue allí Maldita sea A ver Pero que yo le quedo pulsado el botón Quedo pulsado el botón Y esto tiene que quedar fijo Porque voy al tiburón directamente Tío A ver El gancho es que no funciona Que yo le doy aquí Y se queda así Y cuando yo quiera engancharlo a otro sitio Pues va Pero le doy a la cara del tiburón Y es que va hacia el tiburón directamente Tío Es que no No tiene sentido Esto eh Venga Vamos al cañón dorado Por favor Vamos al cañón dorado Y nos vamos Para allá de golpe Que el cebelín Si todo va bien Debe seguir ahí aparcado Debe seguir ahí aparcado Gente a mi me está dando un infarto Con los tiburoncitos Madre mía Vaya Vaya travesía El megalodón Va a ser imposible El megalodón Va a ser imposible Porque de un mordisco Se va a cargar el cebelín Lo va a destrozar En un millón de pedazos Maldita sea Esto va a ser Lo más difícil del mundo Ay dios Venga vamos El último intento Ya si explota el cebelín O me matan Yo lo siento Pero me rindo gente Parece que si me muevo Si me muevo Va hacia allá Si 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 Es el movimiento Es el movimiento Vale O sea que tengo que estar estático Pero si me muevo así también No 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 Vale Perfecto Venga vale Pues por lo menos Hemos descubierto El problema Creo Ahora voy a ir hacia la boca Del tiburón Y voy a morir otra vez Ya veréis O sea que hay que estar estático Estático al 100% Venga Le enganchamos La anelicilla al tiburón Estamos estáticos Y lo enganchamos Al cebelín Venga cuidado Vale Vale Tenemos a uno Tenemos a uno Madre mía Casi me pilla por el camino Venga por favor Le voy a enganchar No estará mordiendo No muerdas por favor Que eso le hace daño A mi cebelincito A ver cuidadito 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 Este parece más pequeño No voy a llevar al pequeño Voy a llevar al pequeño Que pesa menos Este parece muy gordo Tiburoncito No me he movido Me he movido Maldita sea Se me ha ido la cabeza Lo siento Lo siento Se me ha ido la cabeza Eh que me llegó el tiburón volando No puede ser No puede ser Otra vez de mi esqueleto Es que soy tonto gente De verdad Soy tonto Soy tonto tío Lo siento eh Lo siento perdón Ha sido un fallo tonto Me he movido sin querer Ha sido sin querer De verdad No lo he hecho queriendo Nadie está más harto Que yo de hacer esto Pero hay que hacerlo Ya tenemos a un tiburón Nuestro bicho este Gigante Nuestro cepelín No explote en un millón de pedazos Venga Sacamos nuestro arma No moverse Toti No moverse Recuérdalo Recuérdalo Por favor Recuérdalo Vale Le apuntamos a la naricilla Y lo enganchamos aquí Vale vale Perfecto Va bien Va bien Lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien Ahora no nos movemos de nuevo Le apuntamos a la naricilla Y lo enganchamos aquí Vale Perfecto Perfecto Tengo dos Tengo dos tiburones Me la juego a enganchar a otro gente O no Yo creo que no Yo creo que con esos dos Tenemos bastante Tenemos bastante Vamos a montarnos en el cepelín Vamos a rezar Para que no explote Por favor tiburoncitos Estáos quietos Estáos quietos Venga Venga Que vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Y vamos para arriba Vamos Que funciona Que tengo miedo Los tiburones Bien 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 Perfecto 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 Ey Dios Ey Que no sabéis el rato Que llevo aquí Gente A ver si lo doy un poco Para adelante Que hace esto Que hace esto Se vuelca o que Ay Dios mío Ay Dios mío Gente Mucho cuidadito Mucho cuidadito Parece que va volcando Parece que Ay Dios Voy a tener que llevar aquí Y si voy para atrás Si voy para atrás Va recto Si voy para atrás Va recto Si voy para atrás Va recto Bueno pues vamos a ir hasta allí Pero para atrás Pero yo hoy Meto por mis narices A esos tiburones En el retrete A ver que pasa Ay Dios mío Ahora si que Si ya va lento Para adelante Imaginaos para atrás Gente Esto Me voy a tirar aquí Cuatro años Ya puede tener likes Este vídeo Gente Me está Me está consumiendo La cabeza De unas maneras Que no os lo podéis Ni imaginar Y ahora Así Así otros Cuarenta y cinco años Hasta llegar a la ciudad Ay Dios Venga Cepelincito Por favor Sube un poco más Ve un poco más rápido Dale al turbo Y los tiburones ahí Eh Que me tienes enganchado De la nariz Tranquilos Tiburoncitos Que os voy a transformar En megalodones Como funcione Digo yo que se tendrán Que hacer Tiburones gigantes No Digo yo que saldrán ahí Dos megalodones Del váter Que va a ser Vamos Os imagináis que alguna vez Vais al váter Y os sale ahí Un megalodón gigante Boom Sería absolutamente Espectacular Pues aquí vamos a ver eso Aquí vamos a verlo Nunca visto Por eso estamos aquí Con nuestra Con nuestra ranita Con nuestra ranita Solo se ven cosas Nunca vistas Pero también uno Se cansa mucho Se cansa mucho Porque madre mía Vaya tragedia De viajes Venga gente Que ya casi Estamos aquí No sabéis La cantidad de rato Que llevo Grabando este vídeo Después cortaré Todos los viajes Y quedará Quedará normal Creo Pero madre mía Llevo aquí muchísimo rato Como ahora me salga mal Y me explota el cepelín Me pego un tiro Pero en Donde no os voy a decir Me pego un tiro Bien dado Venga vamos A ver que narices pasa Si metemos Tiburones En el retrete mágico A ver A ver A ver Venga Bajamos Bajamos Cuidado que no se choque el cepelín Pero ni un segundo Que no se choque Que ya lo tenemos aquí Por favor Vamos tiburoncitos Vamos tiburoncitos Venga 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 Por favor Vamos esos tiburoncitos Que entren ahí Ay 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 Que ha pasado Que ha pasado Han entrado O no No se lo que ha pasado Los tengo aquí todavía Ay dios mío Ay dios mío Ay dios mío Ay dios mío Que narices está pasando aquí gente Sube cepelín Sube Venga Ahora 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 vamos Ahora si que han entrado Ahora si que han entrado Vamos Ay dios Ay dios El cepelín ahora ni pincha ni corta gente El cepelín ahora Voy a intentar bajarme Voy a intentar bajarme Y destruirlo o algo Porque no Porque están los tiburones enganchados Y no salen A ver Cuidado Mucho cuidado Venga No quiero No quiero ni tocarlo No quiero ni tocarlo Cuidado con ese tiburón Que viene para acá Cuidado con el tiburón Que viene para acá Cuidado con las aspas Que me matan No puedo arriesgarme Absolutamente a nada Ay dios mío Que tengo mucho miedo gente Venga Bien Bien Hemos salido No 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 Cepelín No salgas eh No salgas que ahí hay un tiburón Por lo menos que uno entre Creo que hay uno a medias Y otro adentro Ay dios Que narices Que narices es aquello Que narices es aquello Que 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 Hola Que el tiburón se ha escapado El tiburón se ha escapado Hola El tiburón se ha entrado por el retrete Y se ha escapado Pero Que está volando Que está volando Y está comiendo a la gente Se ha comido al cerdo Se ha comido al cerdo Pero que me estás contando Que 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 el tiburón está por ahí Volando por la ciudad Gente Ese es el tiburón que ha salido Por el desagüe Que se está comiendo a la rana Que está volando Pero que me estás contando Pero que se está comiendo a la rana Que es un tiburón volador Le ha dado superpoderes El váter le ha dado superpoderes Madre mía Mira Mira como se come a la rana Ay dios Cuidado No vengas a por mi No vengas a por mi Míralo Míralo Como devora la rana Tío Lo ha pillado por una pierna Y no lo suelta Pero está volando El tiburón se hace volador En serio En serio se hace volador el tiburón Es que no Esto no tiene sentido Gente Que yo Que viene Que viene Que yo creía que esto Sigue hacer un megalodón gigante Pero no Se ha hecho un tiburón volador Ala Se ha comido a un policía Se ha comido a un policía Y esta gente Que hace aquí haciendo el pino Pero esto que es A ver Voy a activar las armas Tengo que acabar con él Tengo que acabar con ese Maldito bicho volador Cuidado No va a venir a por mi No No va a venir a por mi Voy a pillar aquí un arma Esta no la quiero Dame otra por favor No me des una pistola de agua No me des Dame una escopeta Ahí perfecto Voy a cargarme eso Toma maldito Cepelín Porque había otro tiburón ahí Había otro tiburón ahí Vamos Vamos Dispara Cárgate al Cepelín A ver si va a venir el tiburón A por mi Porque tengo un poco de miedo Que va volando Eh Ha entrado otra cosa Ay dios Pero que dices Que ha entrado el Cepelín gigante No puede ser No puede ser Pero esto que es Gente Esto que es Madre mía Madre mía Mira del bicho Que ocupa media ciudad Pero como ha entrado el Cepelín gigante Por el retrete Si no cabía Si no cabía Madre mía Y si exploto esto ¿Dónde está el tiburón? Por cierto Allí Adiós Allí en la tienda En la tienda metido de cabeza Buscando gente Madre mía Venga Cepelín explota Maldito Que ahí hay otro tiburón Que no puede entrar Y toma Madre mía Vaya pedazo de bicho El Cepelín Sabéis lo que voy a hacer Voy a combatir al tiburón Mira Que viene volando Pelea en el aire Toma maldito Toma Venga No se me han caído la escopeta No puede ser No puede ser No se me puede caer la escopeta No se me puede caer la escopeta Y como combate yo al bicho Que viene desde arriba Ay La sombra La sombra del tiburón Cuidado Toma Uy No, no, no Recarga Recarga Madre mía Venía contra el tiburón volador Cuidado que me alcanza gente Que me alcanza Me ha pillado un globo Ha pillado un globo Pues sabes que Antes tu compañero ha mordido un globo Y mira lo que le ha pasado Ha mordido dos globos Los globos tienen pólvora explosiva Vas a morir maldito tiburón volador Vete a volar a tu casa Pero a mi Que me ha pillado una pierna también Pero a mi no me andes Ni tocando Maldito Venga Que explote en el aire Que explote en el aire Y dando vueltas Madre mía Esto es un baile Un baile entre el tiburón volador Y la ranita Esto tiene que tener 800 mil millones de likes gente Esto no lo vais a ver nunca jamás En ningún gameplay Esto es absolutamente maravilloso Y ahora Que empiece la explosión Y explota Venga Tomar por saco Maldito tiburoncito Pero tú que te has creído Que puedes vencer a una rana en el aire Una rana en el aire Es indestructible Pero madre mía tío No sabía yo que los tiburones Podían volar Y aquí tiene al otro compañero Ah es que también vuela Cuidado No 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 Que no tengo la escopeta Ay Dios No 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 Espera No compañero No Le estoy disparando en la boca Disparale en la boca Cuidado ranita Me ha pillado la escopeta Toma Toma Disparale ahí Ay Dios mío Ay Dios mío No 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 El tiburón volador me ha pillado Sal Sal rana Sal Maldita No no Maldita sea No puede ser No puede ser Me está mordiendo Me está mordiendo Dispara Dispara ranita Dispara No Dios No Tío No El hermano del otro Se ha vengado Y se va volando Es que me cago en la leche Tiburones voladores En serio gente En serio me estás contando esto No Yo no aparezco aquí en el quinto pino Es verdad que había entrado aquí Bueno pues no podemos ver más Al tiburón volador No importa Ay Dios Madre mía De verdad Menuda aventura épica Creo que llevo grabando casi dos horas Gente Si quito los viejes Se quedará reducido a No sé A lo que dure el vídeo Pero bueno Aquí vamos a dejar una nueva aventura Metiendo tiburones por un retrete Es maravilloso Si es que cada vídeo Cada vídeo vamos a más Metemos tiburones por un retrete Y salen volando Es que Se lo dices a cualquiera Y es que no se lo cree Solo Solo lo ve Solo se lo cree Si lo ve Si no lo ve Si no lo ve No lo cree Así que nada gente Ya sabéis por favor Dejadme un montón de likes Que los viajes me han destruido Esos viajes Esos likes me animarán Animarán a la ranita Y me darán fuerza para continuar Porque de verdad estoy muy cansado Como siempre os digo Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si no lo estáis Dadle a la campanita Y todas esas cosas Y hasta el siguiente vídeo Adiós No